Tomar las riendas de nuestras acciones siempre es mejor cuando se hace a conciencia y de corazón, desde luego. Si sembramos esto desde pequeños, vamos a lograr formar a mexicanos ejemplares. Ese es precisamente el espíritu de la Orquesta Esperanza Azteca. Fue el preámbulo del proyecto más ambicioso del país, donde la niñez lleva la batuta. Imagínate, aquí tienes que aprender no solamente a tocar, que exige una disciplina personal y una sensación de logro, sino además tienes que aprender a trabajar en equipo, el sentido de responsabilidad, el sentido de compromiso. Todos son valores muy importantes que, bueno, ya quisiéramos que todos los jóvenes de México los tuvieran. Comenzó de cero, con niños de todos los rincones, sin conocimientos musicales, pero con mucho talento. Ni qué hacer, nosotros no tenemos el poder para cambiar el mundo, a menos que lo hagamos a través de la música. Salieron de la costa, de la sierra, de todos lados, a demostrar de lo que eran capaces. Y yo sabía que era una trompeta. La empecé a tocar, así. El mejor momento para sembrar un árbol es 20 años antes. Claro. Pues lo mismo. ¿Cuál es el mejor momento para iniciar este programa musical? Pues 20 años antes, pero como no lo hicimos, lo vamos a hacer hoy mismo. Hoy iniciamos la demostración. Y lo hicieron 285 niños que hace un año se robaron el corazón del respetable. Queremos crear no solo una, sino muchas orquestas sinfónicas, coros infantiles y juveniles en todo el país. Y aquí la respuesta. Hoy son más de 5 mil en 23 orquestas. Es por este gran y decidido impulso que se da a la juventud mexicana, que con gran beneplácito se le otorga hoy la medalla Academia Mozart 2010. Felicidades. Esta medalla, más que un reconocimiento, la portaré yo como un compromiso para redoblar el esfuerzo y el presupuesto para impulsar el programa Promesa. Y vaya que hace falta porque los sueños son muchos. A mí me ha sorprendido la respuesta de tantos jóvenes y tantas familias que se han comprometido a seguir con este proyecto. Hoy la esperanza del país cumple un año y va por muchos más. Con información de Marcos Collazo, Azteca Noticias. Déjenme comentarle que gobiernos y autoridades han confiado en la Orquesta Esperanza Azteca. Y por ese apoyo, el secretario de Educación, Alonso Lujambio, recibió también la medalla Fundadores. También la recibió la presidenta de Conaculta, Consuelo Sáizar, que vemos en la pantalla en este momento, y también el director musical de la Orquesta Enrique Barrios. Felicidades.